presencia radio voz y palabra de la iglesia en la frontera presenta el acontecer local nacional e internacional de la iglesia con don señor eduardo ackerman y ricardo cano presencia el noticiero que registra semana a semana el acontecer católico de nuestra iglesia hola qué tal amigos radio escuchas amigos televidentes amigos que nos siguen por internet aquí estamos en presencia su programa favorito los saluda ari villaseñor y me acompaña como todos los sábados monseñor eduardo ackerman buenos días y bueno tenemos mucho que platicarles primero que nada vamos a empezar por comunicarles a las personas que nos siguen por las personas que nos están viendo comunicarles que este programa como aquí atrás ustedes pueden ver que se titula presencia se refiere al periódico que acabo de mencionar ese nombre que es presencia aquí lo pueden ver ustedes en pantalla este periódico está cumpliendo 29 años ahorita monseño nos va a platicar un poquito acerca de este aniversario 29 años de llevar este las buenas noticias de evangelizar y pues es un periódico de hecho inclusive aquí estoy viendo es la edición 1405 y aquí vienen unos globitos y unas estamos de fiesta por estos 29 años de presencia es el único periódico católico aquí en la arquidiócesis y se distribuye en tijuana tecate en senada en senada san diego mexicali pues ya son algunos años no 29 años de que monseñor inició monseñor de verdad que aquí me acompaña inició este proyecto de evangelización antes era un semanario entonces este obviamente cada semana lo teníamos por situaciones económicas ahora este se imprime una vez al mes pero es muy sustancioso el periódico antes eran menos páginas ahorita este estará aumentando el tiraje aumentó a cuánto aumentó el tiraje ahorita andamos más o menos en ocho mil quinientos que imprimimos cada mes sí lo salimos la última el último domingo de mes está ya en las en las parroquias y en los lugares de distribución de suerte que en el de noviembre ahorita estamos circulando el de noviembre corresponde al mes de noviembre sí y la fundación pues la ponemos siempre el día primero de noviembre ese día salió el primer número el número uno así es entonces bueno ahorita les vamos a platicar acerca de de esta presencia del mes de noviembre y les vamos a dar algunas notas también de lo que está ocurriendo en la arquidiócesis y aparte de la arquidiócesis también en el mundo católico y este a ver vamos a leer los encabezados de presencia dice la iglesia católica al frente en la ayuda a los refugiados haitianos así se vivió la fiesta en méxico por la canonización de joselito antes que sus hijos celebren halloween mire este vídeo y viene aquí un vídeo usted puede descargar vídeos de aquí el periódico este mensaje mensual de nuestro arzobispo ya van dos ediciones que nuestro arzobispo este francisco moreno barrón está haciendo lo que es el mensaje mensual también tenemos un tema sobre las elecciones del país vecino eeuu porque el cerebro humano necesita silencio estudiosos o sea es un periódico muy completo que nos habla de otros temas también de otros temas de interés tanto para la pastoral familiar para todo lo que tenga que ver con mejorar el ser humano y bueno monseñor leyó este obviamente revisa y lee todo el periódico y nos va a platicar un poquito de la voz de nuestro arzobispo del mensaje de la primera visita pastoral algo que me sorprendió aquí mucho que ahorita yo creo que a ustedes también les va a sorprender este es algo acerca de la visita pastoral la primera visita pastoral a las parroquias adelante sí bueno a paso acelerado el señor obispo con un programa muy 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 preciso muy puntual fíjate este ahí dice el periódico 96 parroquias en menos de un mes lo cual nos algunas parroquias están bastante distantes por ejemplo la última parroquia que tenemos hacia acá hacia el rumbo de la rumbrosa es la parroquia del hongo se llama nuestra señora de guadalupe el hongo está por allá pues cerca de la rumbrosa y alcanzó pues a todas estas visitas en esta carta en este comunicado el señor obispo nos pues nos comenta lo que vivió pudo orar con la gente pudo dialogar con la gente saludar al párroco del lugar a los fieles escuchar también sus inquietudes le entregaron las por ejemplo casi cada en cada parroquia un laico le dirigía unas palabras y luego le pedía que se les entregaran por escrito de suerte que el señor obispo ahorita tiene una después de unos dos meses de haber llegado aquí el señor obispo ya tiene una radiografía muy 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 concreta muy bastante clara de lo que de lo que es su su arquidiócesis y en la carta pues comenta eso como tuvo esa oportunidad de acercarse saludar a los niños saludar a las personas mayores y escuchar básicamente no no propiamente él dio lineamientos o criterios sino lo lo que él pretendía era escuchar entonces ya creo que el día de ayer terminó ya todo lo que se llama toda la arquidiócesis somos un poquito más andamos en unas 100 parroquias más o menos yo estoy en santa maría reina de la paz bueno les platicamos como menciona monseñor este efectivamente aquí en la página 17 del periódico presencia ustedes pueden encontrar un reportaje acerca de estas visitas pastorales y pues si rompió récord porque en menos de un mes estamos hablando se señala aquí de 96 parroquias o sea que si sacamos la cuenta estamos hablando de como cuatro parroquias por día cuatro parroquias por día vamos a quitarle sábados domingos entonces por lo menos o sea fue un maratónico esto estar una hora en cada parroquia saludar a la gente acercarse a la gente decir unas palabras conocer la parroquia quienes están al frente de la misma muchas cosas esto me a mí en lo personal me me agrada me sorprende este estoy viendo el trabajo desde que llegó el arzobispo Francisco Moreno Barrón aquí a Tijuana que tiene poco tiempo pues porque empezó su gestión el 11 de agosto estamos hablando septiembre octubre y pues lo que es lo que llevamos de noviembre que son cuatro días dos meses y medio y se ha involucrado tanto con la gente se ha involucrado en en tanto y fíjense en eventos pero me refiero a eventos religiosos eventos pastorales yo no lo he visto ni se ha visto por ahí en ningún evento social por ejemplo en únicamente en lo que concierne a su gestión y eso habla muy bien de él claro que él puede ir a algún evento de gobierno algún evento social sin embargo se ha mantenido muy al margen y es y cumpliendo pues esta esta misión o que se le fue encomendada aquí yo recuerdo al papa Francisco cuando le hace la encomienda este ojalá podamos ver un vídeo por allí este cuando recibe el palio arzobispal este algo le dijo algo le dijo pero este para que siguiera sus pasos porque los está siguiendo muy bien y y pues estamos muy contentos los tijuanenses y no nada más los tijuanenses los tecatenses las personas rosaritenses de playas de rosarito porque visitó obviamente la arqueosis y se compone para aquellos que no sepan por tijuana tecate y rosarito entonces este sí que estuvo maratónico no sé qué edad tenga ahorita no no recuerdo la edad creo que sesenta y nueve años por ahí se me hace por ahí sesenta y ocho sesenta y nueve pero no digo que sea una persona muy grande ni nada por el estilo no pero con una gran este gran este pasión con una gran este actividad con una gran le podemos llamar como le podemos llamar esa entusiasmo 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 de alegría también alegría con lo hace con alegría con con gusto como que le gusta le gusta su pues ya como que le tomó amor a su a su diócesis yo creo que ya olvidó lo pasado y está concentrado en en lo que en lo que está viviendo ya lo pasado pasado no monseñor como así yo creo que no yo creo que más que nada este se lleva en el corazón es lo que vivió antes en en tlaxcala y ahora aquí donde está empezar esta esta nueva gestión de una manera cariñosa amorosa una manera entusiasta como bien dice este don señor ackerman de esa manera para llegar a la gente y es una persona muy sencilla que si usted por ejemplo dice no vi al arzobispo por aquí por mi comunidad vaya usted a catedral zona centro misa de diez y terminando la misa se puede acercar a él y y hablar este tiene muy buena memoria él se acuerda de las personas de de los rostros los nombres siempre te pregunta cómo te llamas y y como que ahí anda este viendo no este con quién está tratando no entonces tenemos un reportaje hecho por nuestra compañía lucina reyes en la página 17 que nos habla de de este tema pero si una felicitación muy grande porque yo he sabido de otros obispos no este sin tratar de de mucho menos hablar negativamente nadie sino de algunos obispos que que a mí me han comentado yo en este año voy a recorrer todas las parroquias todas las parroquias entonces a mí me sorprende esto no que no en que no me que no diga es más nunca dijo en cuánto tiempo las iba a recorrer no dijo no dijo no dijo pero pero si así no creíamos nosotros como que estábamos un poquito no no creíamos que iba a hacer eso no entendíamos cómo iba a poder visitar la lo que llaman visitar visita pastora las parroquias pero en cuanto lo emprendió nos habló bien claro nos dijo a nosotros sacerdotes cuál era el orden de la visita y el tiempo que iba a dedicar a cada parroquia le dedicó unos promedio de 45 minutos a cada parroquia yo creo que debe tener muy buenos asesores también porque debe trabajar en equipo y en y con ese equipo asesores pues hacer ese programa de trabajo y bueno este que otras notas tenemos aquí el arquidiócesis monseñor a ver este bueno vamos a platicarles un poquito los haitianos este que están aquí en en tijuana y también en mexicali hay una un escrito que dice la iglesia católica al frente en la ayuda a los refugiados haitianos qué estamos haciendo por los haitianos a ver es una cuestión que podemos este y de una vez este les comento si tienen cobijas en su casa que no ocupen o pueden comprar una cobijita este monseñor eduardo hackerman tiene la idea de llevar estas cobijas a los a las nuestros nuestros como le podemos llamar nuestros visitantes haitianos que están ahorita pues pasando momentos difíciles entonces a dónde se pueden contactar monseñor a la parroquia hay una organización por parte de la iglesia hay un sacerdote encargado de lo que llamamos los migrantes el padre lamberto rosas está al frente y también lo que se refiere para tu sal social está el padre mario heredia y básicamente ellos están coordinando esta campaña que la iglesia católica está haciendo ahorita de recoger lo que se llama chamarras bufandas para el invierno que se acerca y cobijas a nuestro decanato yo pensé en el decanato 1 y nos dijeron que colectáramos cobijas de suerte que yo mañana domingo a los fieles les voy a decir que me hagan favor de traerme cobijas y yo las voy a llevar a pues yo creo que a la curia no recuerdo a dónde habrá que llevarlas voy a procurar canalizar acérquense al seminario acérquense a los teléfonos que aparecen en periódico presencia se les dará información pero si tienen cobijas y todo esto muy importante para que este se les pueda entregar a los hermanos haitianos que se encuentran aquí en tijuana y en mexico más que nada bueno este les vamos a platicar en la página 4 y en la página 5 hay una parte que se llama una sección muy bonita que se llama la voz del papa y vienen pues mensajes del papa francisco el papa francisco como sabemos nos ha conmovido conmocionado con tantos mensajes todos los días en la casa de santa marta en sus homilías este tiene mensaje nuevo un mensaje nuevo y un mensaje que llega al corazón anda un mosquito por aquí este que no lo puedo matar este les platico entonces el papa dijo en santa marta pongamos atención dice el hipócrita parece bueno pero detrás lleva un puñal como ven eso siempre me gusta me gusta lo que dice el papa porque habla de temas este tan humanos pero tan sencillos porque todos caemos de alguna manera a veces en situaciones por ejemplo yo lo pondría así como las debilidades no este por ejemplo todos quizá podemos en algún momento dado envidiosos todos quizá podemos ser en algún momento dado rencorosos vengativos quizá hasta hipócritas entonces él nos centra en ese punto y nos hace ver que el hipócrita como dice parece bueno pero detrás lleva un puñal como es eso no este y una frase que podemos recordar que por ahí se me quedó grabada que dice nunca un un nunca vas a recibir una traición de un enemigo la traición viene de un amigo a ver qué piensa de esa frase no lo había no lo había considerado pero creo que tiene razón nunca vas a recibir una traición de un enemigo pero si vas a recibir una traición de un amigo el fuego amigo lo que llaman en la política le llaman el fuego amigo en la política y en la guerra también el fuego amigo me ha gustado esa frase el fuego amigo es como hacer la guerra entre nosotros mismos que no se vale ver a hacer entre nosotros mismos despedazarnos entre nosotros mismos criticarnos entre nosotros curiosamente 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 a las personas que nos están escuchando este y viendo analicemos este punto curiosamente tendemos los seres humanos a dañar a lesionar ya sea de manera sin querer queriendo como dice este espíritu o quien pero tendemos a dañar o hacerle daño a las personas que más queremos como está esa situación entonces yo esas son algunas de las cuestiones que el papa nos invita a reflexionar o sea queremos una persona le decimos te quiero y resulta que en un año ya no queremos esa persona y es la persona la que más odiamos o sea el amor se convierte en odio y esas cuestiones no entonces evitar esos sentimientos esas sensaciones sensaciones y precisamente de eso trata en los mensajes que el papa francisco nos deja aquí me quedo con este acuérdense de la hipocresía y otro que les repito y no es que quiera repetir lo mismo monseñor este dice que le gusta repetir las mismas cosas por ahí este los chismosos son como los terroristas lo repito eso eso nada de chisme nada que me dijo me dijeron nada de eso vamos a buscar ahí la definición de chisme y pensar y analizar los chismosos son como los terroristas porque porque van dejando como decía el papa francisco veneno pero el terrorista va dejando que la bomba por aquí o o va derramando todo eso este que perjudica entonces no será así no será así claro que es un trabajo difícil porque todos somos humanos y cometemos errores no somos santos pero algo que dijo el papa francisco también en estos días y que tenemos muy claro todos estamos llamados a la santidad no nada más el sacerdote no nada más la religiosa no nada más el laico consagrado todos los seres humanos estamos llamados a la santidad recuerda algo monseño acerca de este tema que trató el papa francisco hace poco bueno yo la frase yo la la recogí del vaticano segundo y la frase dice así todo la recordamos el día de todos los santos el día primero de noviembre noviembre que y dice así en el vaticano segundo de estos preciosos documentos elaborados por el vaticano segundo allá en los años de mil novecientos sesenta y tres sesenta y cinco y dice todos los cristianos están llamados a la santidad a eso se refería que no es exclusiva para unos cuantos para los religiosos las religiosas sino también los laicos están llamados a la santidad así es tenemos muchas notas y que en la verdad bueno a mí en lo personal me llegan mucho al corazón al sentimiento por ejemplo aquí hay una nota que dice al que se obsesiona con el dinero todas son frases del papa francisco al que se obsesiona con el dinero solo se le querrá el día de su muerte esa nota también entonces él siempre echa un capié que el dinero es importante es necesario pero que no te obsesiones con tener y tener dinero al final de cuentas este como dice otra frase el peón y el rey al terminar el juego terminan en la misma caja no entonces lo que tengamos o sea que sea lo necesario poder este si nos podemos quizá por necesidad también hacer un viaje donde podamos este llenarnos que nos sirva que no tenemos el dinero que nos pueda servir precisamente para estar mejor espiritualmente hacerlo pero no no este no amar no avariciar no no tener esa sensación de que por ejemplo de adoración hacia el dinero no inclusive por ejemplo algo que pasa mucho en las casas no este tenemos el closet lleno de ropa no este mucha ropa mucha ropa desde hace 10 años o 15 y decimos no tenemos ropa no y que hacemos con esa ropa de hace 10 15 años por qué no tener nada más lo esencial a ver vamos recortando ese closet como los japoneses que nada más tienen lo esencial y tienen otro tipo de orden entonces hay una frase por allí que alguien dijo que dice si 6 en 6 meses no te pones esta ropa ya no te la vas a poner nunca entonces de que te sirve tener allí guardados este pantalones de los años 50 verdad que usted no tiene pantalones monseñor de los años 50 a lo mejor le pueden servir ahorita a una persona necesitada entonces si está en buen estado esa ropa pues vamos regalándola vamos siendo no tan materialista o sea no tan aprensivo este a las cuestiones materiales o sea si yo tengo 5 platos yo tengo una frase la refiero un poco a santos como san francisco de asís quizá como san martín de porres hace unos días celebramos a san martín de porres el día 3 y la frase dice así tú la sabes mejor que yo son pocas las cosas que deseo y aún aquellas que deseo las deseo muy poco así es a mí me gusta a veces enseñárselas a la gente repítanla para que se la aprendan como para esto que tú decías esa avaricia o el tener el tener el ansia de tener pues más bien ser que tener hay que buscar el más importante el ser que el tener y algo importante también que quiero referir por ejemplo ahorita estamos en una charla de café no así como se llama un programa nos estamos tomando un cafecito y platicando con ustedes estamos aquí pues a gusto conversando con ustedes y pues esto nos hace reflexionar o sea estamos dentro de una meditación dentro de una reflexión y una conexión con todos ustedes tratando de transmitirles algo no que toque sus su corazón que llegue a su espíritu entonces si todos los días hiciéramos esta reflexión yo creo que podemos avanzar como seres humanos porque se va perdiendo no porque nos vamos envolviendo en otras circunstancias quizá un poquito de la vida cotidiana no donde en la vida cotidiana quizá este se ansía mucho el tener más que el ser entonces si pudiésemos dedicar este todos los días un momento a esa reflexión quizá yendo a misa y quizá este no sé revisando por allí el evangelio del día o revisando las notas del papa de la humilia por ejemplo le comentaba que todos los días leo la la humilia del papa el francisco siempre me deja algo no siempre siempre me deja algo por allí entonces me encanta me encanta lo que ya ven como de una nota todo lo que podemos decir este hay otra nota aquí que dice el papa dice en santa marta pide pide dejar la religión del maquillaje que solo atiende a las apariencias entonces que entendemos por esta frase que procuremos ser auténticos que procuremos no no presentar máscaras no presentar aparien no preocupar nada más por las por aparecer sino por ser y el demostrar con actos sobre todo no o sea demostrar con actos por ejemplo el sentir hay una canción muy bonita que ahorita se me viene a la mente que dice dar por el otro lo que por ti das no sé si la recuerda usted que canta bien yo canto espantoso pero dar por el otro lo que por ti das entonces si vemos una necesidad en otro ser humano o sea que nos cuesta hay que tratar de buscar la empatía o sea la empatía ponernos poquito en los zapatos del otro literalmente no literalmente y metafóricamente o sea aquella persona necesita y pues si yo necesitara que haría y les digo algo les digo alguna clave 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 fabulosa este como y eso lo señala hasta la lo señala la biblia pero fuera de ahí este todo lo que uno de de corazón a otro ser humano todo se regresa y se regresa multiplicado no lo hagamos por esperar nada a cambio pero lo hagamos porque es más bonito dar que recibir se siente una satisfacción muy grande el poder ayudar a otra persona no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ya andamos muy inspirados y me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves señor tú me mueves señor muéveme el verde clavado en esa cruz de escarnecilla y dicen no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera y una frase ahí que que bueno yo la leí cuando era niña y dice yo para que nací señor para salvarme que tengo que morir es infalible dejar de ver a Dios y condenarme triste cosa será pero posible posible y río y duermo y quiero holgarme posible y tengo amor a lo visible que hago en que me ocupo en que me encanto loco debo ser si no soy santo quien escribió eso pues es que venía al final de la oración de lo que usted acaba de decir pero a lo mejor lo dijo santa lo escribió santa teresa pues ahí me quedo al lado porque ese librito era muy viejito era como mil novecientos por allá de mil novecientos pero pero tú eres joven mi abuelita por allá tú eres joven oye mira disculpa ahí pusimos la cada mes ponemos las intenciones del papa para el mes de noviembre dice acogida refugia que los países que acogen a gran número de refugiados esto nos atañe mucho a nosotros también aquí en Tijuana en la frontera y desplazados sean apoyados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad ahí está la intención universal y la intención que llaman por la evangelización dice para que en las parroquias sacerdotes y laicos colaboren juntos en el servicio a la comunidad sin caer en la tentación del desaliento en la tentación del desaliento me parece esas son las intenciones que pues sería bueno que los fieles las tomaran en cuenta para orar este mes muy bien aquí volviendo ante nueva cuenta la voz del papa mire otra nota muy muy interesante todas todas les van a encantar así es de que no dejen de llevar a su casa el periódico presencia dice pastores que sean fieles al señor y jamás amargados ¿usted está amargado no se? pues cuando como limón no no me considero amargado que la gente diga mejor yo no digo pero que la gente que me conoce diga que me escriba ahí en el face usted está amargado que me lo ponga entonces nada de amargura no me gustaría llegar a eso pero luego dice el papa francisco advierte contra los cristianos rígidos y mediocres en su homilía en santa marta la iglesia debe encontrar respuestas a los problemas de hoy las obras de misericordia son el antídoto para el virus de la indiferencia esos son algunos de los temas bueno en otras cuestiones tenemos porque el tiempo va corriendo muy rápido y nosotros este no este no todavía no apenas vamos en la página 6 bueno disculpa que te interrumpa por ahí tenías unas noticias que acaban de salir ahorita eclesiásticas si nos hicieras el favor de comentarles bueno de una vez les comento las notas más relevantes ahorita del vaticano recién salidas de allá este bueno el papa francisco aprueba nuevo estatuto de la pontificia academia para la vida esta es una nota de hoy este aprobó y promulgó el estatuto de la pontificia academia de la vida que entrará en vigor durante un tiempo de cinco años que es a partir del primero de enero del dos mil diecisiete para que leamos de qué se trata no también se nueva se nombra nuevo arzobispo para morelia en méxico ya aceptó el papa francisco también esta nota desde hoy la renuncia del cardenal alberto suárez inda al gobierno pastoral del arqueocesis y se moreli nombró como su sucesor al hasta ahora arzobispo de acapulco monseñor carlos garfias merlos esa sí es una noticia que nos mueve mucho aquí al país mira disculpa y cuando tomó posesión el señor francisco moreno barrón quien vino a tomar quien presidió la ceremonia fue el cardenal y nos dijo una humilidad preciosa una humilidad preciosa que dijo allá afuera de catedral el día 11 de agosto alberto suárez inda yo lo conozco es muy bueno pero y él ya le había tocado fíjate la renuncia por motivo de edad como tú sabes a los 75 años él ya los había cumplido pero el papa le dijo no, no, no no te voy a dejar no te voy a dar la renuncia y lo detuvo no sé si creo dos años más de la edad yo creo que él tiene 77 por ahí cardenal suárez inda le mandamos un saludo hasta allá y a este obispo no tengo el gusto de conocerlo al nuevo arzobispo Garfias lo veo mucho en las redes a este obispo Garfias ¿cómo se llama? este se llama Carlos Garfias Garfias Merlos un señor Carlos Garfias Merlos era arzobispo de Acapulco de Acapulco así es ahora lo trasladan a Morelia pues Morelia ha sido siempre una sede muy importante y además el señor obispo Moreno Barrón salió de allí fue auxiliar allí el primer cargo como obispo que tuvo fue auxiliar del cardenal Alberto yo creo que lo aprecian mucho se aprecian mucho entre ellos y termina su gestión allí al frente pues este también necesita el cardenal Suarez ya descansar un poquito y este ha hecho una gestión una labor muy grande por la iglesia católica en este país y entonces pues enhorabuena al nuevo arzobispo Carlos Garfias Merlos y pues que otra nota tengo tengo que el papá Francisco recibió una audiencia en el palacio apostólico de la ciudad del Vaticano acerca de 300 miembros de la familia de los Habsburgo que acudieron a Roma como peregrinos en el contexto del año jubilar de la misericordia de la misericordia en su encuentro el santo padre destacó que la familia es el primer terreno en el que germinan las semillas de las vocaciones que interesante ¿no? como que en la familia germinan las semillas de las vocaciones y luego hay otra nota que hoy es la fiesta hoy hoy cinco de quién a ver monseño ay no me acuerdo de San Zacarías y Santa Isabel padres de Juan Bautista padres de Juan Bautista y bueno pues también se hace un comentario y que más les habla el papa a los políticos a más bien a ver 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 dice el arzobispo de Panamá más bien monseñor José Domingo yo exhorto a las autoridades y líderes políticos fortalecer la célula básica de la familia también porque sin ella el país no tiene futuro así como a recuperar la ética y la moral para que la democracia no corra el riesgo de deteriorarse la iglesia pide luchar contra la expansión del narcotráfico en Argentina monseñor Gómez sin importar quién sea presidente necesitamos en Estados Unidos el arzobispo de Los Ángeles grandes santos dice en medio de las recientes encuestas que muestran una ajustada competencia por la presidencia de los Estados Unidos aún es difícil predecir quién ganará las elecciones el próximo martes 8 de noviembre estamos a un pasito de las elecciones y pues esto nos repercute no nada más por estar en fronteras sino por ser pues ciudadanos no del mundo yo mañana a los fieles voy a pedir que oremos por Estados Unidos que están viviendo esta están viviendo este momento tan importante para su para su historia aquí aquí es importante aquí es importante comentar este bueno también este el Papa Francisco nombró un obispo para Bolivia en el día de su cumpleaños esto fue el día 4 ayer él fue a Monseñor Robert Herman Flock hasta ahora obispo auxiliar de Cochabamba 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 yo dije otra cosa bueno este como un obispo de la diócesis boliviana de San Ignacio de Velasco el anuncio se hizo ayer cuando el prelado de origen estadounidense celebrará su aniversario de cumpleaños número 60 entonces esas son pues notas interesantes cuando fue la fiesta de San Carlos Borromeo el día 4 San Carlos saludos a todos patrono de patrono de pues de Carol Huaytila exactamente patrono de San Juan Pablo II patrono del señor obispo Carlos yo Berlí Berlá un sarán patrono de mi sobrino el padre Juan Carlos y muchos padres Carlos que tenemos aquí en Tijuana les mandamos un salud retardado y luego esto ya lo había leído esta nota que me gustó mucho dice aquí fíjense pongan esta monseñor la estaba leyendo ayer y me quedé que un científico de Harvard dijo que ir a misa si lo leí que ir a misa mejora oiganlo bien eso es un científico un científico de Harvard dijo que ir a misa mejora la salud física y mental como ven en una columna recientemente publicada esto fue en el diario estadounidense USA Today Tyler yo conozco ese periódico es para mí un periódico para mí un periódico muy bueno casi no lo he visto últimamente pero antes lo buscaba mucho y lo veía lo leía USA Today dijo eso así es entonces profesor de epidemiología fíjense ustedes en la universidad de Harvard y experto en comunicaciones John es el maestro John Smith calificaron la asistencia regular a misa como un elixir para mejorar la salud física y mental elixir fíjense el elixir de la vida mañana a los fieles a Ari les voy a decir eso pero algo muy importante aquí monseñor yo nada más les comparto un poquito de mi historia por ejemplo de repente voy a misa no no de repente no si voy a misa los domingos no voy a decir que no monseñor pero digo de repente en algunos periodos de mi vida he ido todos los días y me creerán que estoy más contenta me creerán que cuando cuando voy todos los días estoy de mejor ánimo más contenta como que hay algo algo ahí pero algo ahí hay algo secreto por ahí entonces de veras atrévanse a hacerlo lo dijo ya un científico ya ya no podemos no es invento no si tiene algo que ver si mejora la salud física y mental y bueno estas son las notas más recientes de así prensa me quedé con la idea también de ay ya se me olvidó bueno pero estamos hablando de la página 6 del periódico presencia nos habla de 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 un de un niño que es nuevo santo nos estamos refiriendo a José Lito no sé si quieres algún comentario monseño al respecto si lo canonizó ahora como dos semanas el papa él era de Zaguayo Michoacán y murió en el marco de la cristiada yo creo que murió el año de 1927 él iba a cumplir apenas 15 años y bueno enfrentó la muerte fusilado como era en esa época como se estilaba en esa época en una época de del México bronco llamaría yo salió el México bronco el México que no queremos que vuelva el México bronco México de las balas y tragabalas como dicen tragabalas así bueno no queremos que vuelva eso tenemos otras notas acerca del aborto varias notas y unas notas que ahorita quiero que comentemos para ir enfocarnos poquito en lo de las elecciones ahorita nos enfocamos para ver un poquito del punto de vista hay algunas notas en el periódico que se refieren a estas futuras elecciones del 8 de noviembre pero quiero repasar aquí se hace un comentario del Halloween también nosotros y lo voy a decir yo clarito monseñor a ver si no me expulsan de aquí no o sea yo este el hecho de darles dulces a los niños y que el niño este se disfrace no sé de no digo que de un monso ni de un zombie por ahí no ni de un diablo pero ponerse un trajecito de mariposita la niña y que le salga pedir un dulcecito y que se lo den yo no lo veo mal yo tampoco nos van a quitar el programa bueno nosotros no vemos mal eso ya lo habíamos platicado entonces este ya la cuestión este de que dicen que son fiestas de brujos y etcétera pues ya es meternos en otra historia pero yo creo que que todo si se hace sanamente prudentemente de corazón con la con no la malicia no estar pensando en algo fuera del lugar por ejemplo yo recuerdo de niña mi mamá recuerdo nos daba unos dulces a mí y a mi hermana y nos ponía ahí a repartirlos en la puerta entonces nosotros regalábamos dulces entonces este pues si llega alguien y te pide un dulce pues le regalas un dulce ya que haya muchas cosas ahorita en la actualidad este todas estas situaciones de que dulces envenenados y gente que que aprovecha la ocasión para hacer desmanes y desfiguros pues ya es otra cuestión pero el simple hecho o el acto de obsequiarte un dulce no usted regala dulces ahí en la iglesia paletas a los niños siempre que puede y juguetes y todo eso entonces no le vemos problema por ahí la fe en frases en la página 19 en esta ocasión son frases de quien son de varios santos de San Pio X de San Juan María viene dice con esta arma le he quitado muchas almas al diablo bueno esa es una de las frases se está formando un club de amigos de presencia y no sé si quiera comentar algo al respecto si mira afortunadamente desde hace como mes y medio hemos estado impulsando un club que llamamos llamamos así estamos llamándolo así club de amigos de presencia y están acudiendo tenemos hasta ahorita tres reuniones ayer pude asistir a una de estas reuniones y es un club de amigos que están pues queriendo que están pues sintonizando con este proyecto nuestro de comunicación de de difusión de la de la verdad de la palabra de Dios y a la sociedad nos interesa yo creo mucho en presencia el llegar a la sociedad el tocar temas no solamente religiosos sino también tocar temas sociales nos preocupa todo eso hay algún proyecto por allí que está generándose en presencia de hacer dos ediciones como una edición de casa interna de intra más hacia la iglesia y otra edición más más hacia el público en general queremos como crear no sé cómo diré yo crear opinión o generar opinión en torno a la en torno a los temas que están sobre el tapete ahorita son son los temas que ya conocemos que están casi a diario en nuestras en nuestras redes y les recuerdo les recuerdo que que este el próximo sábado si es el próximo sábado monseñor no veo aquí la fecha si el 11 de noviembre el 11 de noviembre a las 9 de la mañana se llevará a cabo un desayuno en el restaurante la escondida desayuno conferencia por el hecho de de celebrar estos 29 años del periódico presencia y estará como conferencista un padre que es un comunicador y que es el padre Israel Ángeles Gil y el tema si no me equivoco es frutos del año de la misericordia ok entonces para que pueden conseguir este los pases los boletos para este desayuno conferencia que se está organizando una vez al mes en presencia en en el periódico presencia que los teléfonos son 971-0557 repito 971-0557 por otra parte yo estoy formando un grupo de personas que católicas de 25 a 35 años que quieran realizar diferentes apostolados se pueden comunicar a mi celular por medio de whatsapp o me dejan un mensaje al 6641-64711 repito 6641-64711 este de 25 a 35 años o si tienen un poquito más ahí vemos pero llamen si tienen ganas de hacer un apostolado llámenme y ya les explico más o menos de qué se trata y y vamos a comentar quiero tocar dos temas para cerrar este San Martín de Porres es el santo del mes santo del mes que siempre se asigna un santo del mes que en esta ocasión pues se lo dieron a mi San Martín de Porres que fue el 3 de noviembre pues a ver pregúnteme y yo le contesto monseño ¿de dónde era San Martín de Porres? este pues de Perú de Perú de Perú ¿en qué años vivió más o menos? él nació el 9 de diciembre del año 1579 de 1579 y este vivió 60 años eso fue el tiempo ¿a qué orden religiosa pertenecía? a los dominicos ¿cuál era su carisma del santo? ¿cuál era su como diremos su área su su espiritualidad ¿en qué consistía? la persona más humilde la persona más sencilla la persona más este amorosa eso yo puedo decir este no he conocido no lo conocí personalmente ¿verdad? pero este pero pero por lo que conozco de él este nunca nunca es mi ejemplo es mi mi inspiración nunca he conocido a una gente tan amorosa una persona en su vida vale la pena leerla una persona tan amorosa tan humilde tan sencilla este ojalá este pudiéramos aprender de él y tener un poquito un poquito de las gracias y dones que él tenía la verdad este impresionante este la actitud de humildad sencillez les repito este no encuentro las palabras hasta me emociono me emociono mucho porque no sé no encuentro él no nada más ayudaba al no nada más ayudaba al enfermo no nada más ayudaba al pobre al pobre pero nosotros tenemos ahí donde no estoy de acuerdo también decimos pobre que el que no tiene dinero el que anda en la calle ese es un pobre a lo mejor un pobre es el que tiene mucho dinero yo siempre he pensado así que que la pobreza no nada más se ve en el dinero que tengas o en el dinero que no tengas sino que la pobreza se ve en tus actitudes en tu en tu vacío existencial en tu situación espiritual en tu situación emocional allí puede estar la pobreza entonces hay congregaciones evidentemente que se dedican algunos ayudar a los enfermos algunos ayudar este a los viejitos algunos ayudar a los niños otros ayudar este no sé diferentes diferentes como le pongo carismas pero San Martín a pesar de ser dominico él tenía algo especial él no nada más se quedaba con ese con ese la orden de predicadores no se quedaba con eso nada más sino que de hecho cada rato se metió en problemas porque él ayudaba todo el que podía ayudar o sea si viene un rico una persona con mucho dinero viene y te pide un consejo ayúdala si viene una persona sin dinero y lo que ocupa a lo mejor es algo de comer ayúdala si viene una persona enferma ayúdala si viene una persona este que aparentemente está muy bien ayúdala todos necesitamos ayuda todos entonces San Martín es ese ese camino ese ese filtro puedo decir que nos lleva a entender lo que es la verdadera ayuda todos necesitamos algo todos necesitamos algo entonces para mí San Martín es eso el reflejo del amor así lo puedo catalogar el reflejo del amor del amor verdadero pues ¿qué más? pues ya nos vamos un ratito con lo de la política nada más para comentar este si quiere usted un señor comentar algo respecto a las elecciones bueno bueno sí nosotros bueno hay una frase que tenemos aquí en México que cuando en Estados Unidos le da catarro a México le da pulmonía en el sentido de que dependemos mucho en muchos órdenes de los Estados Unidos entonces estas elecciones sobre todo aquí en la frontera son importantes para nosotros esta y es una selecciones inéditas no casi no hay registro en la historia de unas elecciones tan reñidas y tan pues delicadas también por las cosas que se han estado acusando la candidata y el candidato Trump y la candidata Hillary entonces pues estamos allá al pendiente es digo nosotros también con nuestras oraciones país vecino deseamos que le vaya bien por mi parte al momento de emitir el voto yo considero que que una cosa es lo que podemos ver en pantalla en televisión lo que son este me dijo dicen que determinada persona es de esta forma o no es y y se dice que que se ejerza un voto consentido o como le podemos llamar un voto consensuado un voto razonado entonces para razonar un voto este primero yo no yo no me voy a decir este voy a verle los defectos a este candidato voy a verle las cualidades a este candidato más bien para razonar un voto voy a ver este que puedo hacer yo por mi país y y este gane la gane la persona que gane es decir si nosotros no cambiamos como como personas como como miembros de una sociedad las cosas van a seguir igual o peor en todo sentido siempre le echamos la culpa al gobierno al presidente etcétera etcétera y no todos somos responsables todos somos responsables de los actos que que ya sea de corrupción que se realizan en cualquier parte no entonces si nosotros ponemos una semillita no somos corruptos eso se va transmitiendo se va transmitiendo y podemos avanzar mucho entonces nosotros tenemos el país que tenemos porque nosotros así lo hemos hecho y si no somos nosotros pues son nuestros antecesores y y nosotros también porque seguimos con la corriente lo mismo lo mismo lo mismo entonces el voto razonado este no ver los defectos yo los invitaría a eso no ver los defectos de 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 los participantes a la elección sino ver este el bienestar el bienestar el lado bueno de cada uno de ellos y y no somos jueces no entonces pensar en 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 lo que queremos para sacar adelante un país no de todas maneras todo depende pues de todos nosotros pues terminamos verdad muchas gracias tenemos un minuto tenemos un minuto un minuto me quedé muy inspirado aquí te quedaste pensativa si me quedé pensativa este hay que ayudar a nuestros hermanos haitianos recuerden que en Italia he estado temblando esperemos que todo esto mejore que más tenemos ya le dije los de de Bolivia pues invitarlos a ir a misa no mañana domingo invitarlos invitarlos a comprar el periódico presencia que más al desayuno al desayuno del 11 de noviembre a que me llamen por si quieren formar parte de un grupo este misionero un grupo al 664 1 64 71 11 o al club de amigos de presencia también quieran pertenecer si cada uno se está haciendo aquí su club este que más que más muchas gracias Ari todas muchas gracias bueno nos vamos hasta la próxima y recuerden algo muy importante no dijimos que Dios es amor y te ama muchas gracias esto fue presencia radio una producción exclusiva del semanario católico presencia en la conducción Monseñor Eduardo Ackerman y Ricardo Tanto producción y dirección Lourdes Gutiérrez Calzada reporteros en Tijuana Flor de María Guzmán Rodríguez y Lucina Reyes Chávez corresponsal en Guadalajara Arnold Jiménez